Fuera quítate Fuera Quítate dile Vamos a darle una patada Una patada, una patada Ya no? Dile, ay tia, dile Háblale a la tia Allí no hay otro perro Vamos, vamos Ya? Si papá Una otro perro Otro perro Quítate bien Quítate Perro Malo Dile malo Mamana Mamana Tonta Mamana Tonta Quítate No pese No pese No pese Ya papá Mira, qué habla tu tía? 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 Que lo saquen del video Dile qué pasó tía? Qué pasó tía? No quieres? Me quieres o no? Me quieres o no? Si papá Dime si papá Si papá Si papá Dime si papá El pájaro Si papá Dime si papá Si papá Dime si papá A qué? Dime si papá Ofica 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 HКА Dime si papá Dime si papá Ofica Sí ¿Qué está aquí sí? Jajaja ¿Qué está aquí sí? Dile mía aquí está WI Aquí está WI Y sí sí Volcámele a tu fila Allá a la cámara ¿A qué? ¿A qué? El perro El perro Ahí está el perro ¿No quieres? ¿No quieres?